¿Por qué cantamos? ¿Es el tema? ¡Canta la payana! ¡Canta el país! ¡Música! Si cada hora vino con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no son tan buenos aires La vida nada más que un blanco móvil Usted Preguntará por qué cantamos Cantamos porque llueve sobre el surco Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga ceniza Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el niño y porque todo Y porque algún futuro Y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren Que cantemos Que cantemos Por favor ¿Qué noche tenemos hoy? ¡Ay! ¡Qué difícil que está! ¡La payana! ¡Se abrazan! Tremendo 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 Me voy a saludar Es una Una debilité Muy bien La verdad que Extraordinario El jurado está Pasmado Sí, Lucy ¡Hola Rosario! ¿Cómo están? Nosotros felices de estar acá en este programa con amigos queridos de toda la vida y bueno los miraba y pensaba ¿cuánto hace que no hay un grupo de hombres y de mujeres? Desde aquel afuera Manhattan Transfer, te acabás lo que era ese grupo fabuloso ¿Qué son ustedes entre ustedes? Amigos Muy bien ensamblados, muy buenas las voces muy buenos los matices se ve que tienen muchas horas de ensayo porque se mezclan muy bien entre todos, no sobresale ninguno, serían como 5 solistas fantásticos pero ensamblados muy bien en este quinteto, así que a mi me encantó muy difícil, muy difícil fantástico chicos, muy muy bien Yo les digo una cosa una devolución no puede ser más certera que la de Lucía pero ustedes tienen el popurrí de zambas el del ensayo un popurrí de zamba como piña de la payana lo hicieron en el ensayo así de pique nomás ataque nomás Péguenle Lucero solito brote del alma ¿Dónde iremos a parar? Sí, 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 apagó Palo de rama La samba del negro alegre ¿Quién me la quiere bailar? Carnavaliando a la eriva con su pañuelito como una palomita queriendo volar Carnavaliando a la eriva con su pañuelito como una palomita queriendo volar Carnavaliando a la eriva con su pañuelito Carnavaliando a la eriva con su pañuelito Carnavaliando a la eriva con su pañuelito como una palomita queriendo volar Carnavaliando a la eriva con su pañuelito Carnavaliando a la eriva con su pañuelito Carnavaliando a la areiva con su pañuelito y f Ellulito dejar pasar esta oportunidad para mí es más que un premio estar hoy aquí hay dos personas en el jurado que me dieron la posibilidad yo soy mamá de Ornella que tiene 14 años que es mi hija biológica y tengo la posibilidad también de ser por segunda vez mamá gracias a que Dios me dio la posibilidad de adoptar a Agustín que hoy tiene 5 añitos y que lo adopté cuando tenía 2 meses y que esos 2 meses los pasó en el hogar Pimpinela y hoy los tengo frente a mí y quiero agradecerles profundamente